Autoridades del Gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes, junto con el Comité de Autenticidad de la 86ª edición de la Guelaguetza 2017, anunciaron que la Delegación Folclórica de Juchitán, uno de los municipios más importantes del Estado y fundador de la fiesta en Oaxaca, quedó fuera por problemas en su comunidad y no participará en ninguna de las dos fechas programadas, así como también Pinotepa Nacional, San Sebastián Tutla, Santiago Llano Grande, Ayutla, Teotitlán del Valle, San Juan Cacautepec, San Andrés Solaga y San Jerónimo Tecoaltl. Gloria Sánchez López, alcaldesa de Juchitán, informó que es lamentable e inaceptable la decisión de las autoridades de cultura del Estado de Oaxaca y calificó de discriminación política a esa decisión de eliminar a la Delegación Folclórica. La Edil anunció que profesores y bailarines juchitecos protestarán en la capital de Oaxaca ante la decisión de eliminar a la Delegación de Danza Folclórica de Juchitán, consideró que se trata de un argumento político donde la oposición no hay cabida para eliminar a Juchitán y exhortó al gobierno de Alejandro Murat a retomar esa decisión exigiendo que respeten su espacio ya que Juchitán es un ícono de los zapotecas a nivel mundial y calificó de absurdo que falte en la fiesta de los oaxaqueños. En tanto, en conferencia de prensa, Fernando Rosales García del Comité de Autenticidad informó que se visitaron 71 comunidades oaxaqueñas durante marzo, abril y mayo, de las cuales seleccionaron aquellas apegadas a objetivos y criterios de valoración en relación con aspectos de autenticidad, indumentaria, proyectos escénicos, pasos y música. Con información de Diana Manzano y Página 3 e imágenes de Hugo Velasco.